Ya se acerca en el cielo La cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor Con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera Por doquiera los trigueros Ya se gozan Alabando al Señor Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla Por doquiera la semilla Está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir Con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Gracias mi Señor Gracias mi Señor Gracias mi Señor Gracias mi Señor Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto De la tierra a las nubes ascender En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Allí veré Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén En la nueva Jerusalén Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda yo mirar He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de mortal, pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar, he peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar Con la gloria que sufrir, con la gloria que Cristo ha elegir A su pueblo le tendrá que dar, a su pueblo le tendrá que dar Solo espero me vengas a llevar, la corona de justicia ya está Preparada al final, preparada al final, preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevar, pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar Música Con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin Música El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir Música He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Música He peleado en la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Música 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 El poder del cristiano, está en la oración El que ora constante, vencerá en todo tiempo, la tentación Música El poder del cristiano, está en Jesús Música Y Cristo nos dijo, orar siempre, siempre, porque la respuesta es de la oración Música Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Música Y en toda lucha, y en toda prueba, tú podrás vencer Música 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 El poder del cristiano, está en la oración Música 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 Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendí, comenzó amor. En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó, por este pobre pecador, a quien así salgó. En la cruz, en la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Música Venció a la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Fue ahí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz, en la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. En la cruz, 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 no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. Música Música Quiero darte gracias, por lo grande de tu amor. Amor, quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Música Cuánto tiempo buscaste, y mi vida encontraste. Música Ya no quiero nada más, solo conocerte más. Música Cuánto tiempo buscaste, y mi vida encontraste. Música Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Música Música Quiero darte gracias, por lo grande de tu amor. Música Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Música Quiero darte gracias, por lo grande de tu amor. Música 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 Quiero darte gracias, amoroso y buen Mastor. Amoroso y buen Mastor, Música Música Cuánto tiempo buscaste, y mi vida encontraste. Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste En tus manos me tomaste Y con amor mis llagas curaste Te doy gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder Sin igual poder en Jesús Y él murió Hay poder, poder Sin igual poder en la sangre que él vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Tan solo hay poder en mi Jesús Sin igual poder en la sangre que él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo Tan solo podrás en el Señor No podrás en su amor Tan solo hay poder en mi amor Tan solo hay poder en mi Jesús Hay poder, poder sin igual poder Sin igual poder en Divertió Piensas aquellas veces en que has sido Víctima de un gran dolor Te han abandonado tus amigos Quieren y no pueden ayudar En ti no hay pensamientos de consuelo El futuro no tiene interés El mundo que tú amas ha mentido Y sabes que no tienes donde vivir Benditas son las malas Que limpian las ventanas De tu alma y corazón Dando un gozo angelical Ha llegado el tiempo de hablarle Contarle tus secretos, tu dolor Sé que te culpas por lo ocurrido Pero esta vez tu culpa no lo es Tienes que saber quién es tu amigo Y cómo tú el rechazado fue Sufrió humillación injustamente Él bien sabe lo que vives tú Benditas son las lágrimas Que limpian las ventanas De tu alma y corazón Dando un gozo angelical Benditas son las lágrimas Benditas son las lágrimas Dios te mandas Dios te mandará Dios te mandará su precioso Consolador de paz y amor Corazón renacerá, revivirá Y alcanzará su eterno amor Benditas son las lágrimas Benditas son las lágrimas Que limpian las ventanas De tu alma y corazón Dando un gozo angelical Benditas son las lágrimas Benditas son las lágrimas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Decidido negarme a lo que el mundo me da Porque yo sé que muy pronto Cristo nos viene a buscar Todo el mundo conmigo Ayúdenme a dudar ¿Dónde no habrá? Con mi volación, niña con mi prueba Con su voz habrá, con su alegría Adoración Los días descuidados Ya han preferido seguir En este mundo perdido Y lleno de soledad Pero tú sigues luchando Hasta poder alcanzar Esa corona de vida Que el Señor te entregará Hay un lugar Hay un lugar Donde no habrá Tribulación Niña con mi prueba Solo habrá Gozo y alegría De adoración De adoración Hay un lugar Donde no habrá Tribulación Niña con mi prueba Solo habrá Solo habrá Gozo y alegría De adoración Quiero escuchar Todo el mundo conmigo Hay un lugar Donde no habrá Tribulación Niña con mi prueba Solo habrá Gozo y alegría De adoración Hay un lugar Donde no habrá Tribulación Niña con mi prueba Solo habrá Gozo y alegría De adoración Hay un lugar Hay un lugar Hay un lugar Donde no habrá Hay un lugar Tribulación Niña con mi prueba Solo habrá Gozo y alegría De adoración Hay un lugar Hay un lugar Hay un lugar Donde no habrá Tribulación Niña con mi prueba Niña con mi prueba De adoración Gozo y alegría De adoración Hay un lugar Donde no habrá Tribulación Niña con mi prueba Solo habrá Gozo y alegría De adoración Solo 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 habrá Solo habrá Gozo y alegría De adoración Solo habrá Solo habrá Solo habrá Gozo y alegría De adoración ¡Aleluya! 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 ¡Cuántos están batallando para llegar a ese lugar! A Cristo coronad, divino salvador Sentado en alta majestad, es digno del honor Al Rey de gloria y paz, no eres mi mortal Y bendecida al inmortal por toda la eternidad A Cristo coronad, Señor de nuestro amor Al Rey triunfante se le da, glorioso del Señor Patente Rey de paz, el triunfo consumó Y por su muerte de dolor, grande amor mostró A Cristo coronad, Señor de vida y luz Con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz A Él solo a tocar, Señor de salvación Lo por eterno tributa de todo corazón A Cristo coronad, Señor de Dios Mi dulce salvador, mi bien, mi paz, mi luz Mostró donde suencia en tu amor Muriendo en tu amor Estoy triste y muestro en Él Consolador y amigo fiel Consolador y amigo fiel Es Jesús Cristo es mi dulce salvador Cristo es mi dulce salvador Con esta vida sin dolor Perfecta paz me dio Dicha inmortal allá tendré Con Cristo siempre reinaré Ya inmortal, allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce salvador, por él salvado soy. La roca del Eternidor, en quien seguro estoy. Gloria inmortal, allá tendré. Con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal, allá tendré. Con Jesús. Gloria inmortal, allá tendré. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugo, proclamarle. ¡Gracias! 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 Grande gozo, guarboso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento el fin, grande gozo siento el fin. Padre, ayúdame siempre a vivir. Solo por ti, sí, solo por ti. Hazme como tú quieres que sea yo y que Señor todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Que te pueda dar Señor de mí lo mejor. Señor de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Que te pueda dar Señor de mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser. Mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Que te pueda dar Señor de mí lo mejor. Señor de mí lo mejor. Señor de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Padre. Enséñame a valorar mis días que son Por tu Señor Quiero siempre vivir mis días por ti Y tú al venir preparado estar Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí lo mejor Que mi amor por ti sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí lo mejor De mí lo mejor Lo mejor De mí lo mejor Lo mejor De mí lo mejor De mí lo mejor Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solas Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar No dejaré de proclamar Que mi Jesús Que mi Jesús Por pecadores Por pecadores Ya murió En cruenta cruz Calma Calma dará Calma dará Al peregrino en tempestad Canto por duelo Le darán Su gran bondad Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Música Si tengo pruebas Pues cantaré Que soy feliz Porque yo sé Que voy a ver A Cristo allí Donde por siempre Con fervor Yo cantaré Canto de redención Allí entonaré Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar ¡Todo a volar! Y alabanzas a Jesús ¡Todo a volar! Y a ti Amigos que nos dejan, mucho que pensar hoy día, ya que algunos nos ofrenden y nos dejan una herida. Amigos que nos dejan, el amigo verdadero, es el cual a ti te entrega, su confianza y su amor, es una luz en tu interior, alguien especial. Amigos que nos dejan, mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, eres tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, eres tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Cuando tú te sientas solo, busca a este amigo fiel, que te acompaña en tu vivir, y te da fuerzas hasta el fin. Por eso canta hoy conmigo, esta canción querida amigo, para que juntos podamos llegar. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, eres tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano, eres tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, eres tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, mucho más que un hermano, eres tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, eres tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un hermano, es Jesús que vive en ti. Gracias por ver el video. 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 Desde el día en que el pecado entró en el cielo, somos ya esclavos del mar. Más como un sacrificio restaurador, el hombre sería salvo otra vez. Y Jesús, hijo de Dios, fue ofrecido para que fuese él por expiación. Y aunque era inocente, su amor fue tan grande que su vida por salvarme entregó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Canta hoy mi corazón. Aleluya, gloria a Dios. Y esa cruz. Y esa cruz que lo llevó por mis pecados y mi maldad. Colgado fue Jesús en el calvario. Corona de espinas. Corona de espinas. Por su misericordia. Por su misericordia y gran amor. Estuve en el pecado y libre soy. Hoy he sido perdonado, Cristo resucitado. Y así como él, un día seré. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Canta hoy mi corazón. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Canta hoy mi corazón Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Canta hoy mi corazón Aleluya, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video